José José cumplirá un año de muerto, el próximo 28 de septiembre, por lo que se espera que la familia haga algunos homenajes y recuerde la vida del cantante mexicano. Pero antes de que eso suceda Twitter arrancó esta semana colocando al príncipe de la canción como tendencia, por sus temas románticos, dedicables tan llenos de nostalgia, que invitan a celebrar la tristeza y el desamor. El artista provocó un serie de memes por parte de los cibernautas, que recordaron a José José de diferentes maneras, pero la mayoría con humor. Todo comenzó con el post que escribió Wherever Tomorrow, José José es mejor que Luis Miguel pero ustedes no están listos para esta conversación. A partir de ese comentario se desencadenó una serie de mensajes e imágenes en honor del cantante mexicano. José José estaría muy decepcionado de ustedes. El amar y el querer no es igual. Amar es sufrir, querer es gozar para que me ponen en tendencia a José José si ya saben que me recuerda al amor de mi vida, del cual no soy el amor de su vida cuando estoy comiendo y ponen a José José y recuerdo cuando éramos felices. Necesito la empedación, hoy me quiero deprimir con música de José José. Vuelvo en un rato, señalaron algunos de los seguidores en Twitter. José Rómulo Sosa Ortiz, conocido por su nombre artístico José José, fue un cantautor, músico, productor musical y actor mexicano. Nacido en una familia de músicos, José comenzó su carrera musical en su adolescencia tocando la guitarra y cantándose de natas. El cantante murió a los 71 años en Florida, Estados Unidos, causa de complicaciones de salud ocasionadas por el cáncer de páncreas que padecía. La mirada de barrida de fum��면 lagos abiert éprima. Sesto es una familia de músicos que padecía, un apoyoיה a todos los que hicieron su carrera musical en su adolescencia de nutrición. kein edüsa, absolutamente emociones de salud, conocido por su nombre artístico überall, Creel a los garrinen.